Se cayó al agua, boludo. Se le hundió el barquito. Muy bien echarle, eh. Muy bien, sí. ¿Electras? Carmen, Carmen. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿La pasaste bien? Muy bien. ¿Sí? Qué buen look. Espectacular, eh. Muy linda. Bien. ¿Una palabra para la Argentina? Un poco de palabras. Sí. Un poco de palabras. ¿Qué? Un poco de palabras. Sí. Un poco de palabras por Argentina. Oh, esto es lo más divertido que he tenido en un tiempo. ¿Cuándo vendría? Está diciéndote que es uno de los mejores momentos que pasó desde hace mucho. ¿En Uruguay? Sí. ¿Y a Argentina cuándo vendría? ¿En Argentina? ¿Cuándo vendría? ¿Cuándo vendría? Sí. No tengo tantas cosas así, así que hazlo suceder. Vamos a hacer lo posible para hacerlo realidad. Perfecto. Vamos. Gracias. 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 Es muy linda. No, no entiendo. Tú eres tan hermosa. No entiendo. Ah. Gracias. 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 Gracias.